Pero yo creo que el elemento determinante que hace que la escena del crimen se cuestione con todos estos años de tardanza, cuando además ya no se puede reproducir porque ya está completamente destruida la escena del crimen, es la curiosa presencia de Peter Rock en este lugar, posterior a la muerte, en que la explicación que da Peter Rock a mí me parece, por decirlo menos, insuficiente. Él relata que iba pasando por allí, cuestión muy extraña porque este lugar está sumamente atrás mano, y que vio que había carabineros y se acercó al lugar y le permitieron entrar y estuvo ahí en el lugar. Eso, digamos, la mínima sospecha es de que pudiera haberse intervenido por la presencia de una persona ajena que no tiene por qué estar ahí, cualquiera esta sea. Un lugar que se está periciando. Que se está periciando. Lo primero. Pero segundo, ¿qué hacía Peter Rock ahí? ¿Cómo llegó justo en ese momento? Porque él, y no otra persona. ¿Qué te parece que todas estas personas como Wildo, como Peter Rock, estén constantemente hablando de Gervasio, incluso de maneras que pueden tender a la frivolización del tema? Como por ejemplo con algunas mentalistas. De hecho la hija de Gervasio Millaray ya manifestó su molestia en torno a eso. Sí, y me parece que ni siquiera la ha manifestado con la fuerza que podría. Claro. Me parece que ha sido extraordinariamente respetuosa ella y los demás hijos de Gervasio. Mira, respecto de eso yo creo que sería injusta de tirarme contra esas personas que tú mencionas. Porque muchas veces hay una presión de los medios de comunicación también. que quieren llevarlos y que ellos cuenten y frivolizar esto, farandulizar esto y ponerlos en una posición que, bueno, yo tengo una opinión personal. Yo no lo haría, pero ellos sí lo hacen. Sí lo hacen y efectivamente eso lo único que logra yo creo es generar más dudas respecto de cuál fue la verdadera situación.